Sí, es triste que uno de los compañeros se vaya. Entonces, estoy tranquila, yo sé que... Siento como nostalgia. Es un poco como yo, en el sentido de... Ella necesita como... Y con un sí, ella ya va más tranquila. La tranquilidad asumir es... Para los jueces. Pero ese es un error que lo puede poner en riesgo. Ah, se fue un poquito. Tiene un buen sabor, pero que a lo mejor es un plato muy simple para una... Y cuando le pregunté... Para que no estuvieran fibrosos, los blanqueaste. Excepto el término de la cara. Eso demuestra el cariño que le tiene. Y pues me parece muy linda esa amistad. Estaba empezando a agarrar un potencial que lo podía convertir en... Uno de los competidores más fuertes.